En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, de muy lejos vengo yo con mi canta, recordando tu santo y mi demonia, y que goces de mucha felicidad, recordando tu santo y mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona hermano mío, perdona la impaciencia, que venga a recordar de tu día tan bonito, y azotaron las campanas, hoy es tu santo, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. Y azotaron las campanas, hoy es tu santo, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. Perdona hermano mío, perdona la impaciencia, que venga a recordar de tu día tan bonito, y azotaron las campanas, hoy es tu santo, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. Y azotaron las campanas, hoy es tu santo, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer.